Bueno, ahora en este día, domingo en la tarde, vengo a calar la resortera de una sola liga. De hecho traigo tres resorteras, pero en especial vengo a calar esta. Voy a tirar un bote que está a 20 metros, un bote rojo, allá está en el cubre de viento. Le hicimos a los árboles en Monterrey, a ese tipo de árboles, el cubre de viento. Me pidieron que mandara saludos a Wilmia, o Wilmia, algo así, Sánchez de Monterrey, Nuevo León, México. Que le mandara saludos en este video. Bueno, voy a tratar de hacer los disparos, nunca le he calado. Es la primera vez, voy a hacer los disparos al bote. Espero que se miren, si no, pues nomás se va a escuchar. Voy a tirar a 20 metros, pues en la hilera de una sola liga. Y ahí va el primer tiro. Le fallé. Va a estar difícil pegar con ella. Voy a hacer nomás tres tiros y a ver qué tal. Le volví a fallar. Traigo lentes por si las dudas. Pero se mira que funciona muy bien. Nada más que sí hace falta tener práctica con ella. Para disparar. Para disparar con ella. Bueno, el último tiro. Y ahí va. Nada. Bueno, no pegué con ella. No tengo práctica ni experiencia. Gracias. Gracias.